Chiquilla Mi hermosa chiquilla Que Dios te bendiga Por tanto cariño Que me diste a mí Nos dice Amor disparejo Que tú eres muy joven Yo demasiado viejo Para ti No saben que en amor No existen las edades Nunca es tarde en la vida Para volver a empezar Que diga Lo que quiera la gente Pero a ti mi chiquilla No te dejo de amar No saben que en amor No existen las edades Nunca es tarde en la vida Para volver a empezar Que diga Lo que quiera la gente Pero a ti mi chiquilla No te dejo de amar No se dejo de amar Gracias.